¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Alicia Chalaves de Codelco para que nos explique cómo está viendo ella el conflicto que nos tiene a todos preocupados porque está la ciudadanía en vilo una semana sin transporte. Realmente es una verdadera locura, pero queremos escucharla atentamente para ver cómo se sale de esta situación. En un minuto voy a estar con ella, pero antes quiero hacer algunas consideraciones sobre el mismo tema. Mire, estuve hablando con un comerciante empresario respecto de este paro, como le digo, inédito, y me dijo, sobre 11 días entre los feriados más el paro, mis empleados trabajaron uno. Me decía, esta es la visión de los comerciantes y de los empresarios respecto del impacto del paro de transporte. Y a continuación me preguntó, ¿cómo hago para pagarles el sueldo? Esto explica, me parece a mí, la enorme desproporción de la medida de fuerza en medio de un contexto económico general muy complicado. Y además el nivel de irresponsabilidad de plantear hasta llegar al extremo de cortar puentes, que estamos volviendo al pasado, parece que no alcanza comparar toda una provincia, porque la provincia está parada como consecuencia de este paro. Nos hemos acostumbrado a transitar los extremos, ¿se da cuenta? Vamos de un extremo al otro, permanentemente. Hemos perdido el sentido, además, de la proporción de las cosas. Pero además esto blanquea lo que venimos diciendo desde hace tiempo, el nivel de precariedad de los funcionarios frente a la urgencia de la situación. Y además sabemos que parte de la inacción, parte de la inacción, estaría conectada o vinculada, al menos la sospecha está instalada, de algunos intereses ocultos en el que estarían implicados algunos funcionarios, abogados, lo que sea, que explican el porqué de la inacción para destrabar el conflicto. Pero lo que es dramáticamente llamativo, y vuelvo al tema de los funcionarios, es el nivel de las declaraciones, pocas, pero ha habido algunas declaraciones que realmente impactan. Y ya me llama por lo que se mete la atención, el ministro Zadir, por ejemplo, uno de los ministros más importantes del gobierno de Sede Morales, que dijo, este es un conflicto entre privados. La verdad, me llama por lo que se mete la atención. Zadir ha sido concejal, presidente del Consejo Deliberante, funcionario y ahora ministro de Hacienda. ¿Quién puede creerle semejante disparate? ¿No sabe que se trata de un servicio público? Es una pregunta obvia la que hago. Aquí hay cosas que son obvias, pero ¿sabe qué? Todo pasa desapercibido. La verdad, una locura. Ahora, supongamos que se levante hoy este despropósito. La gente va a poder ir a trabajar solo mañana, porque ¿sabe qué? Jueves y viernes vuelve el paro. ¿Sí? Se viene otro paro. De manera que los empresarios en general se preguntan ¿y cuándo va a trabajar la gente? ¿Quién va a pagar los sueldos? ¿El señor Lodo? ¿El señor Jorge? ¿El señor Zadir quién? Esta es la pregunta. Con este antecedente, mañana la administración pública cierra sus puertas porque los empleados todavía no han cobrado el aguinaldo. En el capítulo de los empresarios, me parece a mí, hay dos cosas. Es cierto que la mayoría son prebendarios. Es cierto que no podrían llegar ni a quiosqueros si no tuvieran la teta del Estado, o el subsidio, o lo que sea. Porque acá, cualquiera es empresario con los subsidios. A ver, los quisiera ver sin subsidio, a ver qué hacen. Pero también es cierto que no puede viajar tanta gente gratis en el transporte público. Es un debate. Usted puede estar de acuerdo o no. Pero también es un argumento, creo, que hay que discutirlo. O en todo caso, buscar una forma de financiamiento más normal. ¿Sí? Acá, el tema del juego, que no lo quieren tocar a Genefes, era la fuente para financiar el Begu, por ejemplo. ¿Qué pasó con eso? Esta es la pregunta. Es cierto que el gobierno nacional, cortando subsidios, ha pateado el tablero, y en vez de tomar la medida en forma gradual, aplicó el efecto shock. Y esto ha sido un error. Porque no solamente la provincia de Jujuy tiene problemas, sino que hay otras provincias de la Argentina que están padeciendo esta situación. Ahora, esto no es nuevo. Es un escenario que se veía venir. Sin embargo, nadie actuó con anticipación. Y así es todo. Se corre detrás de los hechos, lo que evidentemente termina perjudicando a la gente. Y es lo que tenemos, no hay otra cosa. Hay mucho malestar con la política que evidentemente no tiene respuestas. No hay respuesta. Tenemos un conflicto de transporte sin precedentes. Y, por ejemplo, el secretario de transporte, ¿usted lo conoce o no? ¿Le conoce la cara? En cualquier ciudad del mundo importante, frente a un conflicto de esta magnitud, lo primero que hace el secretario de transporte, conferencia de prensa, explicando qué pasa. Y aquí no le conocemos la cara. El ministro de Trabajo es un señor que a mi criterio está agotado. No tiene ni peso político, ni ideas para resolver nada. Evidentemente, no están a la altura ni de los hechos, ni de los acontecimientos. Por eso estamos como estamos. En un minuto vuelvo y le pregunto concretamente cómo se destraba este conflicto, a ver cuál es su visión, a la doctora Alice El Salave. En un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!